Corea sin duda alguna es un país hermoso lleno de encanto en sus cuatro estaciones. Te puedes enamorar en la primera nevada del invierno, celebrar la vida y el amor con los festivales de la primavera, un caluroso verano lleno de vida y el disfrute de bebidas y comidas deliciosas y frescas únicas de Corea y unas calles con mantos de hojas de un hermoso color rojo, naranja y amarillo característicos del otoño. ¡Hola! ¿Qué tal? Lindas y lindas, bienvenidos a un nuevo video. Si eres nuevo por acá y es la primera vez que ves esta linda carita, me presento, yo soy Ceci y bienvenidos a mi canal. El video del día de hoy es de mi tercera afición como K-Influencer. El tema son las cuatro estaciones en Corea y quise aprovechar la oportunidad para hacer este video como una guía de viaje, de cosas que hacer cuando vayas a Corea y que también te pueda inspirar a querer visitar y conocer ese hermoso país. Antes de comenzar, quiero avisarles que todo el material de video relacionado con las estaciones en Corea lo obtuve del canal oficial de KoreanNet. Y el enlace al canal oficial, a la transmisión en vivo permanente, a su sitio web y cada uno de los videos relacionados o que tomé con este video, lo voy a estar dejando en la cajita de información abajito para que vayan a verlo. Les recomiendo mucho ver esos videos y la información que hay en ellos porque de verdad están muy buenas y están hermosos. También les estaré dejando algunos artículos relacionados con las cuatro estaciones en Corea para que los lean. Ahora sí, comencemos con este videíto. Durante todo este tiempo de pandemia han sido muchas las restricciones para viajar tanto dentro como fuera de nuestros países. En este video los quiero llevar a viajar con la mente e inspirarlos a viajar cuando todo esto pase. Corea es un país de cuatro estaciones, invierno, primavera, verano y otoño, que son muy marcadas. Y en cada una hay cosas diferentes que hacer, que comer y aventuras que experimentar. En el video del día de hoy les quiero introducir algunas cosas que son únicas de Corea y de cada estación del año allá. Para que cuando planees tu viaje hacia Corea, decidas en qué estación del año viajar y agregues otro pendiente a tu lista de qué hacer y o conocer en Corea. El invierno es mi estación favorita del año. No importa el lugar en el mundo en donde esté, mientras esté haciendo frío, yo soy muy feliz. Supongo que es porque nací en un lugar en donde todo el año las temperaturas van desde los 10 a los 22 grados. En Corea, al igual que otros países del hemisferio norte del planeta, se le da inicio al invierno con el solsticio de invierno. Dando un inicio oficial entre el 20 y 23 de diciembre. Sin embargo, las temperaturas comienzan a descender entre los primeros días de diciembre. La temperatura en los tres meses de invierno va desde los 7 a los menos 20 grados. Así que se puede disfrutar de la nieve durante esta época. Clima perfecto para disfrutar de bebidas, sopas y potes calentitos típicos de la época. Muchos de estos únicos en Corea que no los encontrarás en otro lugar del mundo, solo allí. Así que lleva ropa súper abrigada si quieres pasar el invierno en Corea. Aunque lleva solo la necesaria porque el invierno no se escapa de la moda en Corea. Y el K-Fashion en esta época se caracteriza por llevar hermosos abrigos y gabardinas con los que luces elegante y al mismo tiempo estás abrigado y calentito. En Corea, al igual que en muchos países de Asia, se celebra desde el 22 al 23 de diciembre el festival budista Dong-Chin. Para dar inicio al invierno, comen bolas de arroz glutinoso Seol-Chin y una pasta de frijol rojo llamada Pak-Chin. También como tradición se riega esa pasta en varias partes de la casa y así ahuyentar a los malos espíritus y recibir las buenas energías que trae la nueva estación. Y al igual que en muchos países se celebra la Navidad, ya que aproximadamente el 26% de la población coreana practican la religión cristiana. Sin embargo, la Navidad en Corea no es como en otros lugares del mundo. Es una festividad más para celebrar entre parejas y amigos y no como en otros lugares del mundo que es entre familiares. Y uno de los festivales más importantes se da entre enero 14 y febrero 4 como el Festival de Hielo Huancheon San Gineo. En el que van aproximadamente 1.4 millones de personas de todo el mundo todos los años. Y su atracción principal es la pesca de hielo donde se intenta atrapar el pez San Gineo, que es una especie de salmón. Personalmente saben que soy vegana y no estoy de acuerdo con la pesca, pero también entiendo que es parte de la cultura. Ojalá y pueda cambiar. De forma simbólica, en invierno y especialmente en la temporada del Festival de Hielo, se come el pan en forma de San Gineo o Pan Pukyong Pan. Que es un pan relleno de pasta de frijol rojo dulce y se come calentito recién horneado, para calentarse del frío del invierno. Y tiene en forma de pescadito, por eso su nombre. Ay, yo quiero probar ese pan cuando vaya a Corea, me imagino que a muchos de ustedes también se les antojó. Otra cosa característica del invierno en Corea que hay que visitar porque sí, son las hermosas esculturas gigantes de hielo, alumbradas en su interior por muchas luces de colores. Toda una fantasía, ¿no lo creen? Aparte que en el invierno se puede degustar y compartir el kimchi de todas las estaciones del año. De días fríos, algo grises y blancas calles cubiertas de nieve, comienzan a ascender las temperaturas. Vuelve el color a los días, anunciando que llegó la primavera. Sin duda alguna, la estación favorita de muchos o de todos en el mundo, ya que su clima no es ni muy frío ni muy caluroso. Un hermoso clima. Es la época perfecta para viajar a Corea, ya que te puedes adaptar rápidamente al clima y disfrutar de florecer de las plantas y los hermosos festivales. Inicia entre el 20 y 21 de marzo de cada año. Aunque simbólicamente la temperatura inicia en Corea con el sonido del conching o shing. La temperatura en primavera comienza algo fría, pero a partir del mes de abril alcanza una agradable temperatura entre los 15 y 18 grados. Y así se mantiene durante toda la estación. La primavera coreana se caracteriza por ser muy hermosa y se logra apreciar desde la mitad de marzo a la mitad del mes de abril el florecer de los cerezos, ciruelos, duraznos, canolas, tulipanes y una gran variedad de flores silvestres que es todo un espectáculo colorido. En esta temporada las calles de Corea y los comercios se tornan de color rosa por la celebración del florecimiento de los cerezos. Aunque al inicio del florecimiento se ven flores de un color rosa pálido y a medida del paso de los días el color se va intensificando hasta quedar en ese hermoso color rosa por todos lados. ¿Recuerdan la segunda temporada del K-drama de Netflix llamado Love or Learn? Que a mucho parece que no le gustó. A mí sí me encantó la escenografía de Corea en ese drama, en la segunda temporada de ese drama. Es hermosa. Bueno, a lo que voy. Hay una escena que me gustó mucho y es... Cuando Kim Jojo entra a la escuela donde estudiaba y por todas las ventanas del colegio entraban los pétalos de flores de cerezo, pero como si fuera una nevada, pero de flores. Así se torna Corea cada año cuando florecen los cerezos. Esa escena me hizo pensar, quiero ir a disfrutar de la hermosa primavera en Corea. Como pueden ver, la primavera coreana es una temporada llena de flores y también de celebración. Creo que es la temporada en la que hay más festivales en Corea. Y todas son alusivas al crecimiento de cada planta predominante. Uno de los principales festivales de la primavera es el festival Xinhai Kuhanshe, que se hace cada abril en Changwon, en Samnandó, cuando los cerezos florecen. En mayo 19, el festival de primavera del Jardín de la Mañana Calmada en Kampiongung, de la provincia Gyeonggi-do. En donde gracias a los días soleados de mayo se pueden disfrutar de flores como obuse paisan, tulipanes y narcisos. Mayo es la temporada más floreada. También se da lugar al festival de flores de primavera de Gyeonggi-do, en el que trae tantas cosas que puedes hacer, puedes ir a visitar el palacio de Shangdeokuk, vistiendo un hermoso handbook. Tomarte muchas fotos y disfrutar de las hermosas flores de los árboles del durazno, en específico de los árboles del baricoque o damascos. Otro festival hermoso y muy característico es el festival de la canola en la isla de Gyeonggi-do. Definitivo, la primavera es una hermosa temporada para disfrutar de las flores y celebrar la vida que florece con ellas. Disfrutar de días hermosos para hacer fitness, hermosas caminatas alrededor del río Han o visitar alguna montaña. Primavera también es la temporada en la que muchas familias preparan los ingredientes que se deben fermentar y poner en sanguera para guardarlos para el kim yang o elaboración del kimchi en otoño. En cuanto a las comidas, primavera es la estación donde todo es rosa, así que puedes disfrutar de los snacks de edición limitada de primavera. Todo es rosa y alusivo a Sherry Blossom. Y dicen los coreanos que las fresas de marzo son las mejores, así que hay que probarlas. Sin duda alguna, creo que la primavera es una de las mejores estaciones para visitar Corea. Lo único que te puedo aconsejar es que si eres alérgico al polen, lleves muchos antihistamínicos si piensas viajar en esta temporada para Corea. Eso de sacar los pantalosillos cortos, ropa de telas finas y hermosos vestiditos sueltos y también sus paraguas, porque llegó el verano. Inicia entre el 20 y 22 de junio de cada año. Con una temperatura promedio entre 25 y 27 grados, suele ser un verano caluroso y húmedo, pero no llega al punto de ser sofocante. Sin embargo, debido a la humedad, la temperatura puede estar en una cantidad, pero la sensación térmica es mayor. Pero gracias a estas condiciones de humedad, hace que la vegetación en Corea luzca fresca y hermosa, días soleados y llenos de cielos azules y plantas en su mayor esplendor verde. Aunque entre julio y agosto está la época de Changma, en la que llueve muchísimo, de hecho, caen unos champarrones de agua de repente y sin previo aviso. Por eso hay que estar equipados con gorros, protector solar y también con un paraguas. Los días de verano suelen ser días largos, tienen una duración entre 12 y 14 horas de luz solar. Son días para aprovechar de visitar la playa, especialmente Busan y Jeju, que son los destinos más turísticos. Estos días los coreanos aprovechan para hacer deportes de agua, montar la bicicleta, hacer senderismo o escalar una montaña. Sí, en Corea hay muchas montañas. Otra cosa bastante característica del verano son las hermosas flores de loto alrededor de Corea. El festival más importante de verano se da entre 19 y 28 de julio. Y es el Festival de Lodo de Porión en la provincia de Xunxiong, Namdo. Provincia que se caracteriza por tener aguas muy limpias y cosméticos de barro de la zona que según estudios tiene efectos muy beneficiosos para la piel. El festival se basa en lanzarse barro, nadar y disfrutar de masajes con este barro. Después de florecer de la primavera, el verano es la estación donde toca recoger los frutos. Por lo que al inicio del verano es una actividad muy frecuente entre las familias coreanas, visitar las granjas con los niños para recoger los frutos como una actividad familiar. El verano es la época perfecta para obtener una sal marina fina y de muy buena calidad para la elaboración de kimchi. Las comidas y postres del verano son súper únicas de Corea y hay que probarlas al ir. Una de las comidas más características es el famoso gongkukzu, que es una sopa helada de leche de soya y noodles o espaguetes y se caracteriza porque la sopa se sirve con hielo. Otra comida característica es el postre pinsu, que es hielo en escarcha o hielo rallado con diferentes toppings de frutas. El más famoso es el de frijoles rojos dulces, conocido como patpinsu. Este es uno de los postres más tradicionales y famosos de Corea en el verano. Me muero por probarlo. Como saben, en Corea son muy amantes del café, como yo. En el verano se puede disfrutar de muchas variedades de café helado, especialmente el iced americano. En verano es la temporada en la que hay más frutas locales en Corea, como el melón coreano, chamoe, duraznos, buksunna. Los duraznos en Corea son especialmente lindos, son gorditos y peluditos, muy dulces y jugositos, pero también hay una variedad que es más crocante y menos peludita. También hay sandía subac, como en todos los países en verano. Pero con esta se prepara un postre helado llamado huacha, que es la sandía en trocitos, se le agrega leche, sidra o licor de manzana y mucho hielo. Es muy refrescante en el verano, es como un ponche. También uvas podo, que se caracterizan por ser unas uvas de color muy oscuro y hay que quitarle las cáscaras para comerla porque esta suele ser algo amarga. Y ciruelas chadu y obviamente con tantos árboles de cereza no podían faltar las cerezas o cherry. Sí, se pronuncia casi igual como en inglés, cherry, cherry. Aunque los coreanos dicen que son muy caras, yo digo que allá son un poquito más económicas que en algunos países de Latinoamérica. Luego del caluroso y húmedo verano, las temperaturas comienzan a descender. El vivo color verde ahora se transforma en hermosos tonos amarillos, rojos y naranjas, anunciando que el otoño llegó. El clima de otoño es bastante agradable, al igual que el de primavera. Ni muy frío ni muy caluroso. Inicia entre el 22 y 23 de septiembre de cada año, aunque estas fechas pueden variar un poco. Y es un clima perfecto para pasear. El promedio de temperatura es entre 14 y 15 grados, aunque en ocasiones puede alcanzar los 22 grados. Se dice que esta temporada los cielos de Corea son más azules y despejados, lo que lo hace perfecto para visitar miradores, subir montañas y suele ser bastante seco y llueve en pocas ocasiones. El otoño es muy especial en Corea, ya que es la estación de Kim Jong, es decir, la elaboración del kimchi. Se hace casi a finales de esta estación y se hace kimchi para todo el año, ya que se tienen ingredientes que se reunieron en la primavera y el verano, y el polvo de chile rojo, el nabo blanco y la col napa, que son los ingredientes principales del kimchi, están frescos de la estación. Y se acerca el invierno, lo que hace perfecta su conservación para todo el año. Es una ceremonia muy bonita que se hace entre familias y comunidades, y no es solo la elaboración, sino la cultura de dar y compartir, ya que desde la antigüedad se elabora el kimchi en esta temporada para asegurar que haya suficiente comida para enfrentar el frío invierno. Una costumbre muy hermosa que vale la pena observar. Uno de los festivales más importantes del otoño es el Festival de Danza con Máscaras de Andón. Se celebra dentro de la ciudad del mismo nombre, Andón, y se celebra entre septiembre 28 y octubre 7. Estos días se puede disfrutar de hermosas presentaciones de danza cultural coreana con máscaras. Es un festival muy importante en la cultura coreana, tanto así que fue declarado Patrimonio Intangible de la Cultura Coreana. Una celebración muy importante en el otoño en Corea es Chuseok, o Día de Acción de Gracias Coreano, también conocido como el Festival Lunar de la Cosecha. En esta fecha todos los familiares se reúnen en su ciudad natal a celebrar. Se come zampión, pasteles de arroz, albapú, rellenos de semillas de sésamo, nueces y o frijoles. Para celebrar que se llegó a la última etapa de las cosechas. La celebración se lleva a cabo todos los años en el día 15 del calendario lunar, que sería entre el 20 y 22 de septiembre, o sea iniciando el otoño. En Chuseok, las familias hacen un hermoso rito ancestral llamado Seolal, en el que se agradecen a sus antepasados fallecidos por las últimas cosechas y comparten las frutas nuevas y las cosechas con amigos y familiares. Es una fecha muy importante y especial para los coreanos, llenas de emociones y amor. Luego de este rito y compartir los alimentos, la familia se va al cementerio donde están sus familiares, para asegurarse que las tumbas estén en buen estado y conservación. A esta ceremonia se le llama Seolmyung, y en esta ceremonia también se agradecen a sus antepasados por su buena fortuna. Chuseok es una festividad muy importante en Corea. Si haces algunos amigos antes de esta festividad, sería lindo visitar con ellos sus familias y participar en esta festividad y las actividades que se pueden hacer en esta. Otoño es una estación muy colorida, de hecho se dice que es una época de emociones para los coreanos. Y sin duda alguna lo es. Creo que parte de las tradiciones más importantes de Corea se hacen en esta época como es el Kim Jong y Chuseok. Y hablando de colores como les dije al inicio, Corea se torna de hermosos colores, rojos, naranjas y amarillos. Las hojas de los árboles caen por doquier y uno de los máximos atractivos de esta estación es el follaje de hojas. Y ese color rojo, amarillo y naranja es en su mayoría gracias a los árboles de maple coreano. Sus hojas son diferentes a las del maple de Norteamérica, ya que son más pequeñas, lo que lo hace más tiernas. Y el maple coreano no se puede conseguir en otra parte del mundo. También se puede observar las flores de Cosmo, que es la flor del otoño. Solo en esta estación florecen. Y se pueden observar en diferentes tonos de rosa, lila y de color amarillo. Es un escenario perfecto para tomar muchas fotos y pasar días muy lindos. ¡Ay! Yo quiero pasar unos cuantos otoños en Corea. Es una estación hermosa, con muchas cosas que hacer y muchas tradiciones hermosas del país. Sin duda alguna, para viajar y conocer Corea, creo que habría que tomarse un año sabático para visitarlo en sus cuatro estaciones y disfrutar lo especial de cada una de ellas o quedarse a vivir allá. Ay, sería un sueño. Pero siendo sincera, creo que para ir a vivir a Corea, hay que tener algo para ofrecerle al país y ayudarlo a continuar con la excelencia que lo caracteriza. Y al mismo tiempo, ayudarlo a mejorar lo que sea necesario o mejorar. Bueno, lindos y lindas, esto ha sido todo por el video del día de hoy. Muchísimas gracias por verlo. Espero los haya inspirado a querer viajar y conocer Corea. Cuéntenme en los comentarios cuál es su estación del año favorita y qué comida o festival de Corea les gustaría disfrutar o experimentar. Recuerden visitar las redes sociales y el sitio web de CoreaNet que tienen toda la información necesaria para aprender sobre Corea y su cultura. Bueno, yo me despido y nos vemos en un próximo video. ¡Los quiero mucho! ¡Bye! ¡Añan! ¡Suscríbete al canal!